Luego de casi un mes de haberse dado la salida del coordinador de discapacidad de Ocaña, Jai de Arangarita Iglesias, habló y ratificó que su retiro se dio por falta de recursos en el gobierno local. Se debe a cuestiones de orden presupuestal, debido a que discapacidad no maneja muchos recursos, es muy raro en un municipio ver los recursos de discapacidad. Y la alcaldía municipal, en cabeza del señor alcalde, hizo un esfuerzo enorme en mantener por lo menos 10 meses al coordinador. Esperamos que el año entrante se siga fortaleciendo el tema de discapacidad, ya que esta población necesita de una atención especial y necesita ser incluida ante la sociedad. Frente a esta inclusión, cree que con su salida no se ha discriminado a esta población, pues el próximo año la labor continuaría. Entendemos que toda la alcaldía atraviesa por situaciones difíciles en cuanto a presupuesto, el alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavija ha hecho todos los esfuerzos por mantener un coordinador de discapacidad que cumpla con el perfil y que sea idóneo para esta tarea. Esperamos que en el mes de enero retomemos nuevamente las acciones, y no estoy yo, pues que sea una persona que esté totalmente capacitada para desempeñar este cargo. Lo cierto del caso es que hoy día quienes buscan ser atendidos para temas de discapacidad aún no se orientan en el Palacio Municipal y piden se indiquen a dónde pueden acudir para que escuchen sus peticiones o solicitudes.